... Hermanos de Santa Feo, agradecidos el weekend de Macri, Adorno, Simenón de Chiparacabéj y seguramente Chacar y Cajaf, Chacán, Kikot, porque... ...de rat carina ven que no hay la vanima, seguramente que con esfuerzo, seguramente temprana... ...ora ya Chacop y Chaber Adorno, porque carina raíj, entonces camatiochich chav chinde la colaboración... ...de re carino chel nabén, chinde Cajaf Jesucristo, entonces camatiochich chav hermano. ... 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 Señor que hay, si grande son disculpas, mayor es tu voluntad. Si grande son disculpas, mayor es tu voluntad. Por tu acción y por ti, y da Señor piedad, si grande son disculpas, mayor es tu voluntad. Si grande son disculpas, mayor es tu voluntad. Por tu preciosa sangre, y da Señor piedad, si grande son disculpas, mayor es tu voluntad. Si grande son disculpas, mayor es tu voluntad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.